La planta asfáltica de Paso Real entraría en funcionamiento a mediados de este año. Así lo dio a conocer el ministro de Transportes, Carlos Villalta, en su más reciente visita a Pérez Celedón. El jerarca explicó cómo sortearon gran cantidad de inconvenientes para que la obra se pueda completar en el menor tiempo posible y que los cantones de la zona sur del país puedan echar mano para sus diversas obras, muchas en una parte de Costa Rica, donde las carreteras necesitan mantenimiento de manera constante. Sí, estamos esperando que para junio, más tarde de julio de este año, ya la planta pueda entrar en operación. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, algunas reparaciones de unas soldaduras que tiene que hacer la empresa que la instaló, donde no se la aceptaron. Aparte de eso, algunas obras adicionales para los permisos de almacenamiento de combustibles y de hidrocarburos. Así que, bueno, todo apunta a que verdaderamente vamos a poder ponerla en operación ahora en junio o julio de este año. Durante el año anterior se dieron varias fechas como posibles para el comienzo de la operación de la planta asfáltica, pero los plazos nunca se cumplieron. Villalta acepta que el atraso es una realidad, pero también comentó que mientras comienza a caminar la planta de Paso Real, hay obras que son cubiertas con otras plantas del territorio nacional. Pues sí, han surgido una serie de circunstancias ahí, pero bueno, en realidad yo pienso que es una buena instalación, los seis municipios de aquí de la zona la van a aprovechar. Mientras tanto, pues nosotros disponemos de otras plantas, que es donde vamos a abastecer, digamos, el proyecto del tercer carril con él, con esa mezcla asfáltica. Y bueno, esperamos no seguir viendo hacia atrás, sino ver hacia adelante de que nos vamos a resolver. Junio o julio, nueva fecha para que la planta de asfalto en la zona sur comience a operar.